El IBEX 35 no ha logrado superar los 10.900 puntos, aunque se ha mantenido muy cerca de este nivel después de caer un 0,19%. Banco Popular y su nuevo desplome han sido los protagonistas de esta jornada. En esta ocasión la caída ha sido superior al 18% y acumula un retroceso del 49% desde la semana pasada. Las noticias sobre su compra o intervención no están siendo bien recibidas por el valor. Además, su presidente Emilio Saracho se reúne este martes con el Banco Central Europeo para pedir su apoyo en esta difícil situación. Por otro lado, Mediaset ha sido el segundo valor más bajista de la sesión después de caer un 3% tras recibir un recorte en su valoración por parte de Goldman Sachs. En el lado de las subidas, Acción ha liderado los avances seguido por Iberdrola y por ACS, pero ninguno de los tres valores ha registrado subidas superiores al 1%. Las bolsas del viejo continente han cerrado en negativo. Hay que destacar que la bolsa alemana ha cerrado por ser festivo en el país. Esta semana hay dos citas importantes en Europa y las dos se celebran el mismo día este jueves. Por un lado, se celebrará la reunión del Banco Central Europeo en la que se espera que su presidente, Mario Draghi, mantenga los estímulos económicos. Por otro lado, la otra cita importante son las elecciones en el Reino Unido. En Wall Street, mientras tanto, se cotiza con signo mixto, mientras que el petróleo cae en torno a un 1% mientras siguen los conflictos diplomáticos con Qatar. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.